En 1984 Craven se hizo famoso con su retrato de un grupo de adolescentes que luchan por definir la línea entre sus sueños y la realidad en Pesadilla en Elm Street donde se crea el personaje de Freddy Krueger, un personaje al que los espectadores amarían y odiarían a lo largo de cinco películas. La historia de Pesadilla en Elm Street es bastante interesante. Leí un artículo en Los Ángeles Times sobre un inmigrante, un inmigrante recién llegado a los Estados Unidos un hombre joven que se había quejado a sus padres de tener pesadillas. Creo que eran de Cambodía y le aseguraron que las pesadillas eran bastante comunes, que no debía tener miedo. Y él empezó a quedarse levantado y negarse a dormir. Y la familia se preocupó y buscó la ayuda de un médico. El médico le recetó solnícedos. El joven aparentemente los tomaba, pero al final resultó que no. Los cogía y los escondía. Incluso tenía una cafetera en su cuarto para mantenerse despierto. Y nadie sabía qué hacer. Y un día estaba abajo viendo la tele y se quedó dormido. Y su familia vio que al fin dormía y lo llevó a su cama. Toda la familia se acostó pensando, gracias a Dios, por fin se ha dormido. Una hora después oyeron gritos y entraron en su cuarto. Estaba destrozado en su cama. Cuando llegaron hasta él, había muerto. En los nueve meses siguientes, encontré más artículos como ese. Así que lo escribí y pensé que era lo mejor que había visto en mucho tiempo. Y pasé tres años intentando encontrar a alguien que lo financiara. Tengo un cajón lleno de cartas que dicen, esto no da miedo. Es una estupidez. No gustará a nadie. Y básicamente, yo me arruiné en esos tres años. No podía encontrar trabajo de director. Ni Swanfield ni Bendiciones Mortales habían ido muy bien y no podía hacer nada. Y estaba en las últimas porque aquel año tuve que pedir prestado para pagar los impuestos. Había hecho Las Colinas Tienen Ojos, dos, y eso me ayudó una temporada. Pero básicamente, estaba en la ruina cuando empezamos con esa película. Nunca he olvidado esas dos veces en mi vida en las que crees que lo has conseguido y de repente estás sin trabajo. Y lo inseguro que puede ser este negocio. Y lo difícil que es escribir algo que marque hitos. Porque si tú tienes una visión de algo que puede resultar, no hay garantía de que habrá otra persona que sepa reconocerlo. Es increíble la cantidad de gente que leyó el guión de Pesadilla en Elm Strip y no vio ningún potencial en él. ¿Dónde está? Bien. Uno busca actores que cree que pueden convencer al espectador hasta el final, de un modo u otro, bien como víctimas o como atacantes. En la gente hay una especie de factor kósovo que hace que en un momento puedan estar cuidando a sus hijos y al momento siguiente cortándose el cuello unos a otros. Y esa es la terrible verdad. Eso está detrás de lo que nos gusta describir como civilización. Y uno busca la buena disposición del actor para mostrar eso y ser cruel o inventivo en la crueldad. Y mucha gente no quiere sacar eso fuera y dicen que no lo tienen. No quieren pensar en ello. Pero hay que encontrar personas que puedan hacer eso. Y a menudo es la persona más gentil o la más civilizada. Yo soy una especie de, para decirlo suavemente, un conversador. No un charlatán, pero casi. Y en aquella entrevista en particular me obligué a cerrar la boca y dejar que hablara a Wes, porque sabía que no era idóneo para el papel. Creo que al principio querían un gigante de un metro noventa o algo así. Y yo me quedé allí sentado y me obligué a escuchar a Wes y a no decir nada. Y me limité a mirarlo y dejar que viera el potencial de mi rostro para el maquillaje o para dar miedo y todo eso. Y fue muy fácil, porque Wes es tan buen narrador. Y me estaba contando la idea extraña que tenía para la primera película de Pesadilla. Y yo solo podía decir, cuéntame más, tío, Wes. Era como, él estaba allí contando una gran historia y esa fue mi primera reunión con él. Wes creó un plan definido para todas las películas de Elm Street. Y cuando nos hemos apartado de él, creo que las películas se han resentido. Cuando hemos roto las normas, creo que las películas, o al menos algunas secuencias de las películas, se han resentido. Con Wes me siento inclinado a proteger a Freddy. Wes sabe que hay una línea muy fina con el sentido del humor oscuro de Freddy. Una especie de nube cruel, como dirían en el antiguo teatro romano. Pero Wes hace que... No sé, con Wes no tengo que protegerlo. Él comprende dónde está la línea. Otros directores tienen tendencia a dejarme improvisar demasiado. O acabar una secuencia con algo humorístico, aunque sea humor negro. Y el humor oscuro de Freddy es algo más que una crueldad gratuita. Y francamente salvaje. Y creo que es necesario verlo en postproducción, porque nunca sabes dónde fallará ese equilibrio hasta que entras en montaje. Y Wes tiene el instinto correcto para detectarlo. Y cuando te dirige en el plató, tú sabes cómo tienes que reaccionar. Si has de buscar el lado oscuro, o si debes sacar ese sentido del humor que Wes creó para Freddy. En aquel momento era Halloween. Y había varias películas más que mostrarían instrumentos extraños. Y yo pensaba, vale, bien, ¿qué será? ¿Una sierra mecánica? ¿O una hoz? ¿Una cimitarra? ¿O algo de eso? Y me dije, bueno, seamos prácticos. Intenta retroceder al fenómeno más antiguo que puedas. Y me dije, vale, retrocede hasta el hombre primitivo. Cuando la humanidad no estaba equipada con escudos ni armas, ¿con qué luchaban? Y lo único que se me ocurrió fueron garras y dientes. Pensé literalmente eso. Había leído un artículo sobre los osos de las cavernas que buscaban las cuevas en las que se escondían los hombres primitivos y los destrozaban con sus carras. Y me dije, bueno, eso tiene que estar enterrado muy hondo en el subconsciente. Toda la idea de la garra. Así que me limité a poner eso en lo que me parecía el instrumento más humano. La mano. La realidad de la vida real es que tenemos un amplio espectro de organismos y todos intentan abrir al otro para consumir sus proteínas. Es lo que creo. ¿Quién fue? Alguien dijo que somos una serie de tubos que intentan meter otros tubos por un extremo y expulsarlos por el otro. Y ese es el punto de vista más oscuro de la propia vida. Y por lo tanto, uno de los miedos mayores de cualquier criatura, y desde luego también de los humanos, es ser abierto. La piel es tan delgada y se necesita tan poco para desparramarnos al exterior. Y nosotros, nuestra existencia termina ante la más simple herida. Así que es importante que una película de horror lidie en cierto modo con esa realidad. Y creo que por eso mis películas de horror recurren tan a menudo a instrumentos cortantes. Es a causa de ese miedo primitivo. Yo sé que estás ahí, Freddy. ¿Crees que vas a salir de mí? Yo sé que estás muy bien ahora, Freddy. No, tú mueres. Es demasiado tarde, Kruller. Yo sé el secreto ahora. Esto es solo un sueño. La nueva pesadilla de Wes Craven recuperaba de nuevo a Robert Englund como Freddy Krueger. Junto con los actores de las primeras películas, Heather Logankamp y John Saxton. Craven se interpreta a sí mismo en la película y se ríe un poco de Hollywood. Mi regreso a la serie de pesadilla estuvo basado en dos cosas. Una fue que George y yo habíamos tenido una serie de desacuerdos y ese tipo de cosas en la prensa. Y tuvimos una reunión en su despacho y decidimos que debíamos ser adultos y olvidar todo eso. Hablamos de las cosas que yo creía que no habían sido muy justas entre nosotros y entonces aclaramos eso. Y lo segundo fue que él me dijo, sabes, matamos a Freddy en la última, pero creemos que puede haber sitio para una más. Y nos parecería estupendo que tú quisieras volver a hacerla. ¿Qué te parece? Y dije, bueno, el único modo en que yo la haría es si pudiera sentir que era un paso adelante, porque creo que las películas han ido retrocediendo recientemente. Vi todas las películas y no detectaba una pauta, nada que llevara a un sitio concreto. Pero de repente se me ocurrió que eso era fascinante. Luego tuve una comida con Robert y una comida con Heather Logankamp que había interpretado a Nancy. Y hablamos de cómo la película había cambiado nuestras vidas y cómo nos conocían por ella. Yo le dije a mi compañera, Mary Ann, sabes, lo interesante sería hacer una película sobre el rodaje de una película y cómo la película ha adquirido existencia propia. Unir eso con lo importante que es, en cierto sentido, hacer películas de terror. Lo importante que son las películas de terror y lo que podría ocurrir si de repente no hubiera películas de terror. Así empecé a trabajar con esa idea de que Freddy abarca algo como personaje que es más real que el propio personaje. Y que si el personaje no estuviera allí, la cosa que libera podría ser más poderosa de lo que es si se puede capturar en un personaje. Creo que hay gente que pregunta esto todo el tiempo. ¿Es que hay otra película? Y lo que más, ¿es Freddy realmente dead? Claro que es. Freddy es dead y gone. Y cómo de tu co-star en el original, en Nightmare 1, ¿verdad de él solo con Dylan? Robert? No sé. El West Craven de la nueva pesadilla estaba mucho más relajado. Y creo que había algo de venganza, bueno, eso es un poco duro, pero se estaba sacando una espina, creo. Y es interesante porque la nueva pesadilla fue lo que llamamos un éxito, pero no sé si podría considerarse un éxito cuando se estrenó. Ahora, gracias a los sucesivos Scream 1 y 2, muchos fans han redescubierto la nueva pesadilla de West Craven. La nueva pesadilla que está en los videoclubs. Y ahora me para más gente en la calle. Se acercan muchos fans, más ahora que cuando salió por primera vez, en el 94, 95, porque la han alquilado o comprado desde Scream 1 y Scream 2. Y les gusta. Creen que es una buena película. Y una pequeña sátira contra Hollywood. Creo que hice exactamente lo que quería hacer, que era llevarla casi a la zona de cuentos de hadas. Y quería mostrar que este tipo de cuentos de miedo sin edad formaba parte de la tradición de cuentos de hadas y de historias del infierno, o incluso religiosas. Y que era un elemento más dentro del espectro de cuentos, que era natural y apto y merecía estar ahí. ¡Fuck you! ¡Gracias!